Música Estoy al lado del camino Y no puedo volver Las cosas que le acabamos de hacer Las cosas que le acabo de perder Estoy al lado a mil cadenas Solo volveré Es una amarga condena Es mi amarga condena Siendo Arañanos bajo la piel Arañanos bajo la piel Arañanos bajo la piel Arañanos bajo la piel El sonido cae El mundo en silencio Mis ojos suenan que no quiero entender Aquí se volaron Tocando inaceptable Que la ficción Aquel abrazo Quede andarle Se fueron de prisa Los brillos de luna Tras dos de carros Sobre todo una roja Lo que es que se paga Me convierto en una De pura en tu tijana Cuando todos paren Cuando todos callan Cuando todos callan Cuando todos callan Estoy al lado En aquel camino